Corrieron al burro. Ay, nos corrieron al burro. Ah, pero aquí la encuesta dice que les valen. A ver, corrieron al burro Van Ranking. Resulta que anoche sube un video diciendo, pues, ¿qué creen? Que ya no voy a estar en Miembros al Aire de Unicable de Televisa porque ya me corrieron, pero me corrieron ahí en el pasillo. Andaba yo ahí en el pasillo y ahí me dijeron que ya no iba. Venga, chepa acá, burrito. La tenemos en la noticia. Dice que tiene otros proyectos y que tiene ofrecimientos de otros lados. O sea, sale de Televisa. Afortunadamente no soy, afortunadamente tengo ahorros, dijo el burro. Pues se va de Televisa. Por lo que está diciendo, porque dice que tiene propuestas de otras compañías. Entonces todo parece indicar que, bueno, primero, hoy va a dar una explicación el burro. Va a salir en su, en un en vivo. Va a salir en un en vivo a decir, ah, miren, pues esto y esto y esto y esto pasó. Porque ahora sí que el video dura un minuto con cuarenta y ocho. O sea, pues en un minuto cuarenta y ocho no puedes explicar muchas cosas. Pero es que sí explicó todo. Porque ni él mismo sabe por qué lo corrieron. Entonces, ¿qué podía decir? Ah, pero pues se iba a esperar estas horas para ver si obtenía una respuesta. Ahora, aquí hay cosas raras porque, por ejemplo, él es muy amigo de Emilio Azcárraga. O sea, él es una persona que siempre ha presumido su relación con Emilio Azcárraga ya, ¿no? Entonces, al productor actual de miembros al aire, pues le valió. Ahora, ya se sabe que en Unicable esos son los modos. Acuérdate, se lo hicieron a Rocío Sánchez Azuara, ¿no? Para meter a la tía Laura. Sí. Metieron a Laura y sacaron a Rocío de una manera muy poco, este, ¿cómo se dice? Profesional. Porque le dijeron, este día es tu último día. Así se lo dijeron. Muy pelados. Luego, se lo hicieron a las netas. A Marta, ¿no? Bueno, no, pero ya cuando estaban las netas. Ah, que las corrieron en paquete a todas. A Isabel, a Yolanda, a Gloria, ¿no? Sí. Todas para afuera. Pues se nos convirtió en el nuevo... Es el nuevo Anito. Anito. Alvarado. Anito Alvarado. Sí, porque pues lo corrieron así sin darle ninguna explicación. Ajá. Dice que ya grabó dos programas, hay dos programas grabados, ya solo va a aparecer dos veces. Ajá. Y ya después, bye. Pero a él, como a Ana, no le dijeron, oye, pues se perdía los martes, ¿no? Pues es que es una vez a las semanas. Sí. Pues sí, es el jueves. Pues digo que, nomás cinco minutos, burro. Andas muy brillante, Jesús. Andas muy brillante hoy. Y te vas, mi burro. Y la que es... Bueno. Y la que es el pluma. Al burro, al miembro. ¿Cómo que vamos a extrañar al miembro? Al burro. Ay, pues, ¿qué traes? ¿Qué tenía el café? Pues es que yo leo al revés, acuérdate. Vas a extrañar al burro en miembros al aire, coma. El 36% le vale, que es mayoría. 35% sí lo va a extrañar y 29% no lo va a extrañar. Ok. Bueno, hoy va a dar en la explicación. Ya mañana les tenemos todos los datos y es que ya sabe por qué. Pero dice él que tal vez los jefes ni sepan que lo corrieron, como diciendo, te voy a acusar con Emilio. Ajá. Te voy a acusar porque me corriste, pero yo soy amigo de Emilio. Y de Luis Miguel y de todo el estilo. Pero también ya lo habían corrido de hoy, ¿no? Pues sí. También lo corrieron de hoy. Pues por decir el cuánto cobraba, ¿no? Ajá. O algo así, como que se cruzaron en esos días. Sí. O sea, sí lo han corrido, aunque sea amigo de Emilio Azcárraga, sí lo han corrido varias veces. Es como que Don Emilio no se mete en broncas, ¿no? Don Emilio. Pues sí, Don Emilio Azcárraga, pues el magnate. Ya no lo pusiste muy grande, no estás tan grande. El magnate de México. El día de hoy, Chóforo, estaría cumpliendo 83 años. Y Julián Figueroa, 28 años, dice princesa. ¿A poco es cumpleaños de Julián? Sí, hoy sería cumpleaños número 28 de Julián. Y Maribel ha de estar triste este día. Sí, los días más tristes para Maribel, obviamente siempre lo va a extrañar. Cualquier fecha. Pero serán sus cumpleaños y este... Pues el día que lo trajo al mundo. Ajá, y el Día de las Madres para ella, seguramente. También, y se le juntaron dos inmediatamente. Bueno. Más las Navidades. Ah, las Navidades, sí. También son tristes. O sea, cuando hay festejo, ¿no? Cuando esto es socialmente... Sobre todo si, pues como te pasó a ti, ¿no? Que festejabas la Navidad con tu mamá, el Día de las Madres con tu mamá, el cumpleaños con tu mamá, y cuando ya no está, pues... ¿Qué haces? Hay este vacío, ¿no? Este vacío emocional y social. Día difícil para Maribel. Sí, se vuelve en un vacío social muy complicado. Aparte, el ver festejar a todo mundo y tú no. Ajá. Dices, yo, ¿por qué no? Porque yo no soy merecedor de eso. En el caso de la Navidad, en el caso del Día de las Madres. Sí, es difícil. Y luego pasó el Día del Niño, también subió fotos de él cuando era niño. Ay, no, es que pobre Maribel. Se le juntaron muchas fechas. Ay, no, un beso, Maribel Guardia. Un beso enorme. Este, pues bueno, el burro, vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Este, pero les digo, también ya es un inmunicable, también creo a la sabaleta la corrieron así bien feo. O sea, como que ahí no les importa y los corren muy feo, ¿no? Como que son números para la empresa. Ajá. Ahí va a estar su silla, dice reina. No creo, mi reina. No es un Maxine. Ok. Oye, ¿y en qué va? Dame razón. ¿En qué va lo de Maxine y Ana María? Eh, no. ¿Alguien sabe? No tengo una razón, Alex. ¿Alguien sabe en qué va? Porque, bueno, Maxine no habla del tema, pero Ana María, ¿qué ha dicho? Pues Ana María se ve más feliz que nunca en su vida. Yo la veo viajando mucho a Acapulco, enseñando cuerpazo y todo. Pues es que ahora es más libre que antes, tiene más tiempo. No, que se tape. Que se tape, que al contrario, que se destape más. El burro en ningún programa resalta y es pesado, dice Ana María. ¡Ay, Dios! A mí me cae bien el burrito, sobre todo en las entrevistas que hacía con Enoy. A mí el burro se me hace de los pocos personajes genuinos en la televisión. Ah, sí, sí. Él, Marta Figueroa, son de los que dicen las cosas así, pum. Sí, sin bronca. Como que no le tapan nada a nadie. Por eso cuando dijo su sueldo, pues fue un escándalo, pero pues ¿cuándo has visto que una persona de la televisión te diga cuánto gana? Exacto. Ser más del burro. Y de Luis Miguel y que sí, pero también de Ballesteros, ¿no? Palazuelos. Que, pues que es como que le echa mucha crema a los tacos y no tiene tanta gana. Lo dijo el burro. Ay, no, el burro es bien bueno. Así se me hace muy divertido y se me hace buena onda. Ajá, Dios está esperando su live. Sí. Ya nos vamos a la segunda transmisión. Tenemos mucho de qué hablar. A ver qué pasó con Mónica Noguera y Juan Soler. Cómo terminó el asunto. Chismes de Angelique Boyer, Erika Winfield, MasterChef, Fernando Colunga y lo que se acumule. Y voy a ir a echarle agua al pollo. Ándale, el agua al pollo. El agua al pollo. Regresamos en dos minutos. No se vaya. Regresamos.